Su nombre es Dios Todopoderoso y quien es? Cristo Su nombre es Dios Todopoderoso Su nombre es Aminante Su nombre es Concedero Su nombre es Dios Todopoderoso Su nombre es Aminante Su nombre es Concedero Su nombre es Dios Todopoderoso Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios nuevo poderoso. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias.